La pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud ha generado múltiples dificultades en materia social y económica, afectando a cada uno de los diferentes gremios que componen la sociedad, entre ellos el gremio de taxistas, quienes se pronunciaron en las últimas horas ante la crisis que se viene presentando por el aislamiento preventivo a consecuencia del COVID-19. Señores comunidad y gremio transportador y a ustedes autoridades en las que reglamentan este, pedimos a ustedes de una manera amable, como siempre hemos estado atentos de trabajar por nuestro gremio buscando beneficios que ayuden a solventar nuestra situación, hoy más que nunca volvemos a recordarle a ustedes a estas cartas que le hemos enviado a la asociación pidiéndoles que nos colaboren, porque nuestro gremio en estos momentos está bastante vulnerado, tenemos muchas necesidades. Uno de los representantes indicó que ellos también hoy son una población vulnerable, ya que viven del día a día y sin usuarios no pueden devengar para llevar alimento a sus familias, quienes pidieron a los entes competentes voltear su mirada también para este gremio, que no solo se ha visto afectado por la pandemia, sino también por otros factores para que las ayudas puedan también llegar a ellos. Cualquier cosa como ya le habíamos planteado a ustedes, Secretaría de Desarrollo Social, que en lo que nos pudieran colaborar nos colaboraran, pero ya de aquella reunión del C viernes ya han pasado 10, 12 días y hasta el momento no hemos recibido una respuesta positiva. Sabemos de los ocupados que están, también nos hemos enterado de que han llevado la contribución a mucha población vulnerable. Todo eso está bien, pero a nosotros que hemos aportado toda una vida al servicio de una comunidad, nos tengan en cuenta. De verdad que muchas gracias por la atención a esta. Espera una respuesta por parte de las entidades correspondientes para poder aliviar un poco la crisis por la que vienen atravesando.